hola mi nombre es rox hernández bienvenidos a un perfume una historia el videíto de hoy es una reseñita sobre una fragancia que recién adquirí y pues hoy voy a estarles hablando sobre faraway aurora el nuevo faraway que se integra la familia de los faraway y pues bueno voy a comenzar por presentarles rápidamente su cajita viene en tonos pasteles simulando lo que es la aurora boreal la verdad está muy bonito el diseño quien diseñó la cajita se sacó la verdad un 10 de 10 porque la cajita está la verdad hermosa la fragancia pues viene con el clásico diseñito de los faraway en un tonito lila metálico su mechoncito pues es amarillo y la tapita viene en dos tonos no sé si se logra apreciar ahí pero viene en blanco con un tonito aperlado esta fragancia pues tiene lo que es el adn de el faraway clásico lo que es la vainilla lo floral blanco ese ligero toquecito atalcado que se lo he percibido a todas sea a todos los que tengo tienen ese estilo de floral blanco avainillado y cremosito pero en esta fragancia le agregaron notitas especiadas notitas maderositas entre sus notitas tiene cardomomo pimienta rosa limón italiano yogur lirio de agua rosa vainilla borbón cedro vetiver ese aromita vainilloso que se le siente a esta fragancia tiene ahí un toquecito como de maderitas ahumadas entre sus notitas no menciona que tenga la nota de chocolate ni de menta pero yo se las percibo ahí yo no sé si sea pues ahora sí que la combinación con mi ph o si se sienta ese aroma achocolatado con el toquecito de menta me recuerda mucho a las unos chocolatitos redonditos les voy a dejar una imagen que se llama chocoretas esa sensación de chocolate cremoso con ese toquecito fresco de la menta se lo percibo a esta fragancia obviamente junto con las flores las notitas especiadas las notitas maderosas no sé por qué siento esta fragancia un poquito pues masculina pero eso eso mismo hace que esta fragancia pues sea una fragancia que a lo mejor no va a ser del gusto de todos porque a poquitas personas le gustan los aromas que sean pues unisex esa es una la otra es que pues a la mayoría no le gustan los aromas florales así que sean pues potentes mucho menos atalcados eso claramente pues es ya ahora sí cuestión pues de gusto personal a mí sí me gustó la fragancia siento que no es una fragancia para abusar eso sí uno dos atomizaciones por máximo y la vas a disfrutar pero más yo creo que sería una fragancia pues que te podría llegar a hostigar no la veo para nada en climas calurosos primavera verano no claro que ya será pues cuestión de gustos verdad si a ti te encanta pues ahora sí que usar ese tipo de aromas en calor pues ya será cuestión de ahora sí que muy personal pero yo que que tengo varias fragancias que son así pues la verdad potentes no las uso en abuso en días calurosos sí me las he puesto pero una atomización y con eso con eso tengo para todo el día pero yo más bien esta fragancia la ubico en climas frescos fríos otoño invierno siento que esta fragancia va la verdad a acompañar bastante bien pues para ocasiones especiales verdad en las que tú te quieras sentir que esta aromita pues ahora sí te cobije te abrace sientas eso rico de la vainilla un floral un floral pues que es para tiempos ahora sí que fríos y pues esto sería ahora sí mi experiencia verdad yo como la sentí como la percibí tiene una excelente duración ya que a mí me duró más de 12 horas y pues la verdad es una muy muy buena duración si tú la tienes me encantaría saber tu punto de vista percepción y pues eso sería todo por mi reseñita del día de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima